El volcán tiene una inyección nueva de magma, de roca fundida, entonces esto es lo que hemos estado observando con esta crisis. Una deformación en el cráter del volcán de San Miguel ha aumentado la sospecha sobre una erupción de magnitud considerable. Con material incandescente, es decir, con lava, quizás como todo mundo esperaría verlo. Según los vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente, los indicios de distorsión en la forma demuestran que hay una recarga de magma que de continuar podría terminar en una expulsión. Podríamos esperar o una erupción por los laterales, como las ocho erupciones que ha tenido en los últimos 200 años, o un lago de lava por la parte de arriba en el cráter, como la que tuvo en 1976. Esta actividad duró aproximadamente cinco o seis meses. De acuerdo con los expertos, la actividad del volcán se ha triplicado desde la explosión registrada el pasado sábado. Las fumarolas dejan ver el incremento a simple vista y los registros lo ratifican. Hemos estado registrando alrededor de más de 1.500 toneladas en lo que hemos medido esta semana. ¿Cuándo el promedio de este volcán es? De 375 toneladas, el promedio normal. Es decir, ¿que porcentualmente cuánto ha incrementado? Porcentualmente ha incrementado quizás un 300 o 400%. Y en el caso de darse una emergencia, el llamado es para los pobladores de al menos cinco kilómetros a la redonda del cráter, a que atiendan las indicaciones de los elementos de protección civil. Que cada una de ellas cuenten principalmente con su botiquín de emergencia, como también con sus maletín, donde puedan tener sus cosas de importancia, su documentación y todos sus bienes que puedan sacar más inmediatos. A pesar de la advertencia, los lugareños aseguran estar acostumbrados a la actividad volcánica del Chaparrastique y dicen que las recomendaciones son parte de su diario vivir. Ya tenemos las partes de evacuación para donde va a salir la gente, los puntos donde se va a reunir, ya cada cacerío tiene su punto donde se va a reunir al ver algo grave. Para el noticiero, Adriana González. No sé más de lo que ya ha pasado. ¿Sí? ¿Su nombre? Judith Torres. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias.